Como siempre aquí estamos con ustedes, dándole a conocer a los ciudadanos a través de los medios de comunicación lo que sucede en el PAN de Tabasco. Hay unos cambios en cuanto a la fecha de las elecciones que me voy a permitir al secretario técnico de la Comisión Electoral de Tabasco que nos dé los pormenores de los cambios que sufrió la convocatoria. Muy buenos días a todos. Efectivamente, como mencionaba el presidente, se dieron algunos cambios en cuestión de la fecha de la jornada electoral de nuestro proceso interno. El día 4 de marzo, como estaba estipulado en un principio, se va a realizar única y exclusivamente la selección de nuestro candidato al gobierno del Estado. Y posteriormente, el día 1 de abril, vamos a realizar nuestra jornada para seleccionar a nuestros candidatos a las diputaciones locales de mayoría y a los ayuntamientos. Esto debido a unos cambios que nos dicta la Comisión Nacional de Elecciones que me voy a permitir leerles en este adentro que nos envían. Respetando el periodo de pre-campaña para diputados locales y para precandidatos a los ayuntamientos, será del 16 al 30 de marzo del 2012. Nosotros vamos a publicar la ubicación de nuestros centros de votación, que va a ser, como lo hemos hecho reiteradamente en nuestras pasadas jornadas, en todos los municipios de nuestro Estado. El día 1 de marzo publicaremos la ubicación de estos centros de votación y la jornada electoral para diputados locales y candidatos a las alcaldías va a ser el día 1 de abril. Esto respetando los lineamientos de nuestra ley electoral que nos marca que las pre-campañas para estas posiciones tienen que ser el 16 al día último de marzo y solamente para gobernadores del día 15 al día último de febrero. Respetando esto entonces, se da el cambio y la jornada del día 4 de marzo pasa al día 1 de abril y únicamente el 4 de marzo vamos a elegir a nuestro candidato al gobierno del Estado. Esos son los cambios que nos mandó la Comisión Nacional de Elecciones, que es la encargada nacional del proceso, para que nosotros los diéramos a conocer y ya los ciudadanos estuvieran enterados de los cambios que se están haciendo y de a la fecha que se van a realizar nuestras jornadas electorales. Ya como comentaba nuestro secretario de la Comisión Electoral, pues hablaba que el día 1 de abril va a ser que se vaya a bajar la jornada para elegir a candidato de elección popular para diputaciones locales y para las alcaldías de los 17 municipios. Para efecto de la candidatura al gobierno del Estado, es precisamente el día 4 de marzo, va a ser el día que se va a llevar a cabo la jornada para elegir a candidato. Ustedes saben que hay dos candidatos, Gerardo Primo Tapia y Rogelio Jerónimo, que son los dos candidatos, va a ser la elección el 4 de marzo. Esos son los cambios que hicimos dárselos a conocer, para que ustedes tuvieran entrado y se los dieran a conocer a la ciudadanía de lo que está sucediendo en Acción Nacional. La semana pasada se asignó el Comité Ejecutivo Nacional y en la que fue designado para ocupar la candidatura para el Senado por la primera, es el señor Moisés D'Antu Luxo. Y por la segunda va el licenciado José Morales Rivera, que fue nuestro candidato al diputado local en la pasada elección. Son los dos candidatos al Senado que ya fueron elegidos, y fueron designados por el Comité Ejecutivo Nacional. Sí, desde luego, están en vedas, no hay pre-campaña, sino hasta que se arranquen las campañas constitucionales, empezarán a hacer campañas ellos también.